hola amigos de youtube aquí su amigo mario mega 2002 con un nuevo vídeo tiri tiri ok no eso es de ángel bueno con un nuevo vídeo y de que se va a tratar este vídeo pues verán que estoy en minecraft serie survival episodio 2 y bueno aquí nos quedamos en el desierto desierto madafaka el desierto madafaka y vamos a comernos unas cheletitas crudas aunque saben mejor este cocinaritas pero ya me las gasté pero bueno hoy vamos a hacer cambios de planes primero quitamos esto se preguntarán por qué lo estamos quitando porque dije en el anterior episodio que esta en esta zona podría ser nuestra casa y perdón por el bueno les dije pero no pienso irme a mudarme a donde estaba el templo porque algunos me han dicho que hoy entra el templo así consigues diamantes y serás millonario millonario así quién quiere ser millonario yo quiero ser millonario entonces hazte primero nos vamos a hacer una chita una chita o como se diga hazte millonario pero como no sé pero hazte millonario con diamantes es obvio en manca porque en manca todo se puede todo se puede ok no no se han pensado y pues vamos a vivir allá el templo no así que primero matamos a estas vaquitas las voy a matar muérense para después cocinarlas y bueno a ver por culpo y bueno vamos ya se hace de noche por cierto estaba proponiendo algo que si no encontraba ovejas o sea por si no encontraba tendría que sacármela esta hoy me tendría pensé que a mí es mi imaginación pensé que una oveja entonces tendría que sacar la cama pero con creativo porque no encuentro ovejas y ya no sé dónde está el templo está ya no 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 pico que ya tengo que dormir porque estos en la noche no seas la misma forma porque ya me perdí creo ya no me acuerdo dónde en mí ya no me acuerdo dónde está y todavía que se me está petando aunque no sé si están viendo que se me está petando no sé por qué antes no se me petaba eso creo y ya no sé dónde está el templo creo que creo que ya me perdí si ya uoh joder 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 ok ya me tengo que ir de aquí porque me voy a morir ni no me quiero morir quiero ser inmortal aunque no se puede ser inmortal en Minecraft solo con creativo biches 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 pero yo digo biches 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 te odio tantos todos te odian más que los tibes eh medio narco si no no me dio nada es muy malagradecido biches bueno sigamos y no encuentro ovejas un mundo sin ovejas joder acá hay un creeper vamos a explotarlo joder no 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 No, 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 no... ¡no, no, nooo nooooo no me destei noianne no me destei no 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 En serio En serio Pausa y encuentro mis cosas Otra vez Bueno aquí ya Ya de tanto tiempo con buscar el este Pues ya buscamos el templo Y sigue igual de feo Ok no Le vamos a quitar estas cositas Para que no se vea tan feo De lo que ya está Ok no Y pero Pero ya estaba grabando Ahorita Y ya vi la ubicación de la casa Pero como les dije Ya estaba grabando Y pues yo ya estaba empezando a grabar Pero como siempre Pauso bueno Osea paro la grabación Y tuve que repetir esto otra vez Para enseñárselos Así que no pudieron ver esto Pero si podrán ver esto Osea armar la casa Mejor dicho Osea no vieron como hice la ubicación Y todas esas cosas Y eso por No lo vieron porque Por 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 morros Y bueno A ver No ya se nos acabó la madera Como siempre Tiri 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 Y eso es de ángel Tiri 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 Bueno ya deja Lul 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 Por cierto Cuando estaba haciendo esto Había dicho que Ángel Siempre Dice Que mis Mis Casas Son muy Como decirles Si osea Tenemos un server Y pues Ahí es de Supervivencia Y pues El y yo jugamos Y eso No Bueno y decir Ay copienle a Vegeta Y al A Willyrex No 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 Los estamos copiando A esos dos Grandes youtubers Como Willy Vegeta Vegeta Así habla Vegeta Ok no Solo Lo estoy imitando Vegeta Ok no No Me caí Y pues si Pienso Que Esta seria Mi casa Si Esta seria Mi casa Casa muy rara En serio No se quise En serio Creo que arruine Mi infancia Ok no 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 Sigamos Construyendo La casita Y espero Que les este gustando Este video Porque se ve Que les gusto Mucho El primer episodio Y pues Pienso Pues Hacer muchas cosas Como Osea tal vez Esto es tal vez Terminar la serie Este Peleando Contra El Ender Dragon Y ya no tenemos Más madera Como siempre Y Pues Osea Estoy diciendo Que tal vez Osea No estoy diciendo Que es probable Pero Tal vez Este Pues El Último episodio Pues sea Que peleé Contra el Ender Dragon O contra un enemigo Osea Estoy diciendo Tal vez Osea No estoy prometiendo Porque Luego a veces No O es que Como ya les dije Soy bien Noob Y pues Para vencer El Ender Dragon Pues si Está canijo Porque Soy bien Noob Como Germán Germán es bien Noob Y pues Estaría Para mi Osea Para mi No para ustedes Porque ustedes Son unos Grandes jugadores De Minecraft Pero yo no A mi me gusta Mucho construir Cosas Y eso En Minecraft Y pues Yo no soy De esos Que Ah Luchador No Osea Bueno Más o menos Osea Si sé Luchar Más o menos Osea No son de esos De Luchador 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 Chuck Norris Este No 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 Yo solo Lucho Y ya Lucho Lucho Si es que Entendieron El chiste Porque Yo digo Que no Entendieron No soy PewDiePie PewDiePie Ok No Ok No La Sin Aquí Esta Ah no Le quitamos Listo Y espero Que les guste Mucho Esta serie De Gameplay De Minecraft Y espero Que no Les esté Aburriendo Con Esto De Quitando Madera Blue Espero Que no Les esté Aburriendo Con Esto Osea Estoy Construyendo Mi Casita Y Pues Para Construir Una Casa Bien Chula Si Bien Chula No Como La De Ángel De Su Series Survival Que No Se Si Ya Ya Vieron Su Series Tu Cállate Del Tintín Estoy Diciendo Que Te Calles El Tintín Si Es Que Lo Están Escuchando Porque Yo Si Lo Estoy Escuchando Que Te Calles Ok No Y Luego Vienen Los Vecinos A Que Que Alguien Está Gritando En Esta Casa Común De Mi Y Está Haciendo De No Quiero Que Los Los Zombies Los Creepers Y Los Zendermans Y Eso Destruyen Mi Casita Como Siempre Destruyen Mi Casa Si Siempre Destruyen Mi Casa Siempre Destruyen Mi Casa Siempre Destruyen Mi Aquí Así No Olviendo Si Luz Ahí Voy a hacer El techo Y ya Necesito Una cama Y no Encuentro Ovejas Y si no Encuentro Ovejas Pues Que mal Porque si no Me voy a morir Y necesito Comer Hueco Crudo Ya que Tienes Crudo A ver Me voy a subir Acá Súbete Ya Ya me subí Vamos a armar La casita Mientras Y eso Y ya se está Haciendo De noche Y no quiero Eso A ver Ponte Ahí 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 No Estoy diciendo Que en el otro Lado Y tú Necia Como borra Madera Hay madera Como Como Tú siempre Eres así Hay madera Hay maderita A la parte Mis valientes Ya necesito Una cama Y lo siento Pero Joder 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 Lo siento Amigos Pero Tendré Que sacar La cama Con Creativo Lo siento Pero Ya necesito La cama Y me pueden Matar Así Solo voy a Tomar La cama O sea Nada más Miren Allí hay Un enderman Por eso Es lo que Les digo La vamos A poner Aquí Y ya Y pues Mejor Quito Estos 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 Y ya Mejor Me voy A dormir Sin Creativo No Hay ¿Qué estás Haciendo Mario Mega Ya iba A decir Mi nombre No 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 Copia De Ángel Tú Vete De Aquí Tú Vete De Aquí También Espero que Me dé La Esta Sí Me la Dio Sí Sí Lo Ok No Vamos A Bueno Vamos A Seguir Haciendo La Casa Ok Ya veo Un Enderman Joder ¿Dónde se fue? ¿A dónde se fue? Maldito Ahí está No lo veas Sigamos Haciendo La casa También Que la mente Muchacho Tú No lo veas Tú Actúa Normal Muchachito Tú Actúa Normal No 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 Lo veas No 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 Lo veas Sabes que Es el hermano Pladido Es Linderman No Quiero Que lo veas No Lo veas Por favor Si no Te 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 pego O Como Dice Así Maripelich Y Ya me está Dando miedo No No quiero Que me veas 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 Maldito Enderman No quiero Que me veas No quiero Que me veas No quiero No quiero No quiero Que me veas Maldito Enderman Y ahorita se van a quejar los vecinos Por los gritos que están en esta casa Y ya se me va a acabar la madera ¿Por qué no pensé en esto antes? Ya me caí Ok Van a decir Mario, mi hija está llorando No me digas Estoy llorando Se me va a partir el corazón No petes Ok, la casa está Amazo No petes Te estoy diciendo que no petes A ver, tranqui, tranqui Tú, tú espérate, a ver Ya Pues aquí Enderman Me hemos preparado uno Eh, mira, un Jaguar Y eso que no tengo mods Eh, de esta manera quiero Ah, no, espera A ver, sí, 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 sí Consigue más madera de esta Si no te vamos a pegar A ver, tú y quién más A ver, tú y quién más Mario Peluche Ok, bueno Mario Peluche es de ángeles De hecho es de autor, ok No quiero que me pongan copyright 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 Ataca Mario Omega Copyright Copyright Ataca Mario Omega Ataca Ataca Mario Omega Ataca Mario Y espero que no los esté aburriendo Porque Creo que los estoy aburriendo Eh, una manzana Porque luego yo digo Ay, los estoy aburriendo Pero luego Luego decían No, no, no Tú no aburres Tú sí Tú sí Tú sí haces gracia No como PewDiePie Ese güey No, no hace nada de gracia Él Él solo aburre Fanboys En tres Dos Uno Y bueno Creo que ya Vamos a Caber La casita La casita De Mario Omega Y Princesa Rosalina Cuatrocientos Cincuenta y seis Aunque ella No esté jugando Aunque ella Ella no esté jugando Pero es su casita Y mi perro está chillando Y no lo sé por qué Sí, está chillando Mi perrito Y no sé por qué Ok, ya paró de chillar Así que no le hagan caso Ok, solo me alcanzo Pero no ¿Lul? Oh No, a ver Eso 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 Que eso Ok, eso también es de Ángel Así que Bueno, va quedando bien La casita Ahora vamos por arena Creo que tenemos carbón Sí, tenemos suficiente Y vamos por arena ¡Oh! Maldito teclado Mi perro está No sé qué No sé qué está haciendo Mi perro Pero se está Teniendo loco No sé por qué Título del video Mi perro está bien loco Y llora en un video Por primera vez lloro En un video mío Lol, 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 lol Ya se me rompió la esta Por morro, morro, morro Por morro, morro, morro Por morro, morro, morro Ok, ya No me va a pegar Maripelucha me va a pegar Ok, no Eso es mentira Y no sé si ponerme del vidrio Ese de bloque O O Este El de El de El que es plano O no, petes Gracias Ok, ya Ok, ya Ahora aquí vamos a guardar cosas como esto, esto, esto. La perla de Ender la voy a guardar porque si no la pierdo. Esto, esto. Y me han pedido que haga serie de mods. O sea, sí me han pedido. No sé por qué. Sí quiero hacer, pero luego no estoy seguro de los mods. Porque algunos son peligrosos. Y pues ya saben cómo. Virus. Y todas esas cosas, ¿no? Y pues ya deja de estupenduar. Perrito. Bueno, mi perrito se llama Bube por si tenían la duda. Y pues ya saben luego virus en los mods. O quién sabe si hay virus en los mods. Pero bueno. Ay, mi cachita. Ay. Ay. A ver, esperen. Ya. Ahora sí. Ah. Vi algo. Vi algo. Vi algo. Enseño, vi algo. Estaba viendo una silueta, pero no sé qué. Creo que era algo malo y aquí está el templo. Ya tengo que comer si no me voy a morir. Espera que resiste cuando esté el templo. Y mañana va a estar en los más famosos de YouTube. Ok. No, eso nunca va a pasar. Lo sé. Creo que me voy a poner de esta. Porque. Porque. Porque se ve más chula. Y vamos a agarrar un cactus. No sé por qué agarré un cactus. Dos de cactus. Aunque lo voy a guardar. Un cofrecito. Bueno. Agarrémos primero este. Y vamos a ponerlo por aquí. Espero que esto sí se los. Esto sí. Sea interesante para ustedes. Porque yo ya los conozco. Como son de interesados. Bueno. Si quieren. A ver, espera. No, veis. Ya. Si quieren. Vamos a las minas. Si quieren. Bueno. Yo voy a ir. Ah, no. Esperen. 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 Espera. Aquí se me olvidó. Guardo esta moradera por aquí. Y ahora sí. Bueno. Voy a hacernos una espada. Mejor. Por si se me acaba. Ahí está. A ver. Una espada. Esta para acá. Unos picos. Bueno. Unos palitos. Si me hago un pico. Por si acaso. Bueno. Dos. Porque luego ya saben cómo. Luego. Ya saben cómo luego es Minecraft. A ver. Y otra espada. Por si acaso. No sé por qué siempre luego digo por si acaso. Vamos a guardar esto. Esto. Y esto. Ahora sí. Vamos a los templos. Ah. Y comida. Sí. Llevo suficiente comida. ¿Qué? Pensé que era algo feo. Así que vamos a ir a los templos. Vamos a ver si no nos matan. Bueno. Ya. Vamos a ir. Espero que se les haga interesante. A ver. Primero. Todos saben que aquí hay bombas. ¿Por qué no? ¿Por qué nos haces esto? Espero que haya diamantes. O sea. Espero. Porque luego ya saben que. Ah no. No, no, no hay diamantes. Quita el botón. Eh. Tenemos TNT para explotar algo. No sé qué. Pero tenemos para explotar algo. Y es lo que querían. Que miran que voy a las minas. Y no soy tan nuevo. Para subirme. Ok. Armadura de diamante para caballo. Joder. Esto sí es interesante. Hierro. Más carne. Y oro. Más carne. Más huesos. Más hierro. Más hierro. Ok. Sí me fue bien aquí. Muchos huesos para tener muchos perritos. Ya. 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 Y ya. Bueno. Me voy a llevar los cofres. Y ya está haciendo de noche. Me voy a llevar los cofres. cofres, cofres, cofres. Para tenerlos en mi casita. Como un adorno. Y eso no rimo. No sé por qué no rimo. Y es lo que querían. Que vinieran los templos. Y encontré muchas cosas interesantes. Aunque usted no lo crea. Del replay. Ok. Ya tengo que irme a mi casa. Ya está haciendo de noche. De noche. Lul. Si entendieron. Oh, joder. Quítate, quítate. Quítate. De noche. Che. Noche. Che. Jeje. Gracioso, ¿no? Ok. Eso si no fue gracioso. Muérete. Maldito. Más hierro. No. No. Más hierro. Más hierro. Sí. Una pelea. Bueno, no, no, mejor olviden, ¿no? Olviden la pelea. Yo quiero irme a mi casita. Mata la araña, mata la araña. Huichuichu se daña. Subió su telaraña. Vino la lluvia y se la... Llevo. Lunta a mi casa aquí está. No ves a los Enderman. ¿Y qué hace? ¿Qué, qué, qué coño haces? Muérete. A dormir, a dormir. Ay, sí, sí, se pudo. Anda, se carga. O, ¿qué ves? No, ¿qué coño? ¿Pero qué? No, me van a matar. 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 No, me van a matar. No, creeper. No, no, no. No, no, no. No, no. Mis cosas. Mis cosas, rápido. No, 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 no. No, no, no. Con... Chutabagre, no. No, 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 no No, otra vez no Mis cosas Mis cosas Mis cosas No No Ahorita vuelvo Perdí todo Mi hierro, mis cosas Lo perdí todo Mi casa como que Vó bien fea Y todo Todo por la culpa de quién Todo por culpa de Mario Mega No, no Ahora fue culpa de Angel Super ML ¿Por qué? Y se van a preguntar, ¿por qué tiene la culpa? Porque es Cier Todo porque me recomiendo Ir a los templos Pobre casa Perdí mi hierro Que tenía Por morro Lo sé, por morro Por morro Creo que Hasta aquí le vamos a dejar Suscribanse Denle me gusta el video Comenten, compartanlo Por Facebook y Twitter Y creo que con precisión de poder Yo digo que sí Bueno A ver, espera No, no hay nada No hay nada de tus cosas No Bueno Esto ha sido todo Adiós Adiós Chao Ah Y un aviso Si eres muy noob en Minecraft Y estás haciendo una serie survival O hardcore Lo que sea Y te piden que vayas a los templos ¿Sabes? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Cómprate ropa Ok No Nunca vayas Nunca vayas Si no vas a Nunca vayas Si no vas a perder tus cosas Como yo O sea No No vayan Se los recomiendo Bueno Esto ha sido todo Adiós Chao